Bueno, la verdad es que los de Monterrey ahora mismo me dijeron que venga a presentarme. Yo estoy metido en lo que es mi club, en lo que he desarrollado en Monterrey. Vengo concentrado en eso, vengo mentalizado en hacer una buena pretemporada, aprovechar al máximo esta temporada que tengo y bueno, a rendir a donde me digan. Voy a tratar de dar lo máximo mío. ¿Cómo evaluaste? Experiencia muy linda al principio, luego me costó salir de la lesión. Tuve una lesión muy rápida, apenas llegué. Pero bueno, son cosas que pasan en este deporte. Ya me limpié eso, limpié la cabeza, ahora vengo con buenas ondas, buen positivismo para aprovechar al máximo esta temporada y dar lo mejor de mí. Sí, digo, yo acá estoy muy contento. Digo, al final, si por algo estoy aquí es para jugar y pues sí, para competir. Digo, en ningún lugar me van a regalar nada y así va a ser siempre. Entonces, creo que me va a hacer bien también competir aquí. ¿Terminaste jugando? No, digo, yo estoy contento acá, tengo contrato y pienso hacer las cosas bien acá. Yo lo que quiero es jugar y estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo tomás?